Un grupo armado irrumpió en la plaza de Yurécuaro y abrió fuego contra gente de la sociedad civil que se había congregado en el sitio en torno a sus fiestas patronales. En el lugar murieron cinco personas, una más falleció cuando era trasladada a un hospital y otras cuatro se debaten entre la vida y la muerte. De acuerdo con información preliminar, se sabe que cerca de las dos horas de este miércoles, cuando la plaza del pueblo todavía estaba concurrida por las fiestas en honor al santo patrono, un grupo de desconocidos llegó violentamente y accionó armas AR-15 y AK-47, cuernos de chivo, contra la gente congregada. En el acto fallecieron cinco personas y un minuto después otra cuando era llevada a un osocomio. Ahí quedaron heridas otras cuatro, cuyo estado de salud se reporta como grave. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.